Unas pecas, unos lentes empañados, unos chongos mal peinados y una lata en todos lados. ¡Aquí está la chilindrina! ¡Aquí está la chilindrina! ¡Un grande sirven que se quiera fuera! Soy la chilindrina y vengo a contagiarte mi buen humor Vengan amiguitos, les quiero regalar mi corazón Aquí está la chilindrina, la chile, chile, chile de mi cara Aquí está la chilindrina, un grandecita que no quiere jugar Ayer papá y mamá se rieron muchas veces con mis travesuras Tú también lo harás soñando con la magia de mis aventuras Abre tu corazón a la ilusión de soñar Aquí está la chilindrina, la chile, chile, chile de mi cara Aquí está la chilindrina, un grandecita que no quiere jugar Con la televisión podemos desprenderle una estrellita al cielo La televisión será nuestro boleto abierto al universo Por eso también papá y mamá podrán viajar Aquí está la chilindrina, la chile, chile, chile de mi cara Aquí está la chilindrina, un grandecita que no quiere jugar Aquí está la chilindrina, la chile, chile, chile de mi cara Aquí está la chilindrina, un grandecita que no quiere jugar Aquí está Aquí está la chilindrina, un grandecita que no quiere jugar